Bueno, estamos ya con los estrenos cinematográficos. Antes, Daniel Olave, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Una mención a Pablo Larraín, ovacionado en Venecia. Hoy día se estrenó Jackie, que es su primera película hecha en el mercado, en la industria de Hollywood y todo. Y es impresionante las críticas que han ido apareciendo, todas muy bien, excelente, diciendo que su visión sobre un mito, un poco sobre la mitología, un personaje americano. Es el primer clip. Hoy día se lanzó las primeras imágenes, el primer clip de imágenes de la película a raíz de su estreno en Venecia. Increíble, además que todo el mundo habla que Natalie Portman está impresionante. Como para un Oscar, dicen. Sí, ya se ve como una película que va a poder estar nominada a los Oscars. Así que vamos a seguir atentamente esta internacionalización definitiva de Larraín con su cine. Y una película como esa, ¿cuándo se estrena en Chile? Esta película se recibe en Venecia, o sea, no tiene todavía, esta película se va a estrenar simultáneamente, me imagino, en todo el mundo, en los próximos meses, puede pasar. Yo creo que esta película se estrena en Estados Unidos, no recuerdo perfecto, pero a fines de año, porque es la película, las de los Oscars se estrenan a fines de año. Claro. Bueno, eso en cuanto a las noticias del director de cine chileno, Pablo Larraín, que suma entonces otro buen momento, porque también con Neruda en el Festival de Canes le fue muy bien. Pero vamos a los estrenos, entonces, en cartelera para este fin de semana, a ver qué podemos comentar. Por ejemplo, hay una película para niños que se llama Mi Amigo el Dragón. Mi Amigo el Dragón, Pete's Dragon, es, ¿cómo decirlo? Es una de estas adaptaciones de animados de Disney llevados a carne y hueso, pero a diferencia de lo que ha pasado con La Cenicienta u otras, esta es una película que nadie se acuerda de Disney. Era una película que mezclaba actores con animación, de hecho, habían actores reales y un dragón de dibujo animado. Era una comedia con canciones, típico Disney, del año 77, pero como que nadie se acuerda tanto como los otros clásicos animados. Y lo que pensaron en Disney fue, bueno, están siempre buscando, reciclando ideas, tomaron esta misma idea y la hicieron con actores hoy día, de carne y hueso, pero esta vez ya no es con canciones ni dibujos animados, sino que con animación digital para crear un dragón que se viera real. Mi amigo el dragón es la historia de un niño que está como, lo descubren en un bosque, que ha sido criado en un bosque, estos niñitos salvajes cuyos padres tuvieron un accidente, y dicen, ¿cómo sobrevivió este niño? Impresionante, ¿cómo solo? ¿Quién lo cuidó? Y además hay un personaje que es un hombre ya maduro, mayor, un abuelo, Robert Redford, que ahora es abuelo, que cuenta unas leyendas de un dragón en el bosque, y ahí está, el que cuidó al niño en todo este tiempo fue un dragón. Y es trillito salvaje, es amigo de un dragón, ¿no? Hay elementos, hay cosas que se parecen más a una película de Spielberg que a las películas típicas de Disney, esto del niñito que tiene un amigo que lo persigue la autoridad, es como NT, pero en este caso un dragón. Es decir, es una historia de fantasía, muy de cuentos de hadas, con un estilo un poco como a la antigua Disney, pero hecha para los tiempos de ahora. Buena. Funciona perfecto para niños, es una película familiar, algunos la encuentran que es para niños bien chicos, porque ahora los adolescentes o los niños andan buscando películas de superhéroes, acciones y todo, y esta no va por ahí. Tiene sus persecuciones, autos perseguiendo dragones, pero es más infantil que lo que hoy día se ve como una película de acción. Está más en el lado del gigante bueno que hizo Spielberg hace poco, esto de tratar de repetir o volver a las antiguas películas infantiles, familiares más clásicas, más con ese toque anticuado del cuento de hadas, que es lo que está hoy día de moda. Puede parecer un poco anticuada, pero tiene esa cosa como nostálgica que funciona para los niños. Otra película como posibilidad en esta semana, como estrenos, no puede faltar como siempre en el menú algo de terror. No respires. No respires. Es una película de terror, la típica película de terror gringa, pero la gracia es que la dirige un latinoamericano. Se llama Fede Álvarez y está considerado uno de los buenos nombres del cine de género actual. Fede Álvarez es un uruguayo que hizo un corto en su casa, en su productora, con postproducción, efectos especiales. Se llamaba, me acuerdo, Pánic Attack, como ataque de pánico, de unos robots que atacaban a Montevideo. Estaba tan bien hecho que, ponte tú que lo subió un jueves, un viernes, volvió el lunes a la oficina y tenía mails de los estudios más importantes de Hollywood. Se fue inmediatamente, solo con el subir este corto hecho por él, y fue apadrinado por Sam Raimi, uno de los maestros del cine de horror, e hizo el remake de Evil Dead, un clásico. Le fue muy bien, tuvo buena crítica. No es fácil hacer remake de cine de horror. Y ahora esta es su primera película, entre comillas, original, con una idea propia. Y la verdad que ha sido muy celebrada, o sea, para los fans del género, y la crítica la ha considerado una muy buena película de terror. No es terror sonatural, sino que hay un subgénero, en el cine de horror hay mucho, como los de Slash, los psicópatas, hay uno que se llama Home Invasion, así como invasión de hogar. Esto cuando se meten unos tipos en tu casa y te empiezan a matar, a veces con máscara, hay varias de ese tipo. Y esta es un grupo de jóvenes que entran a robar la casa de un ciego. Dijeron, esta pega es fácil, sabemos que tiene plata, los vamos a asaltar. Pero no se esperaban que el ciego tiene su propio cuento, tiene una historia oscura, y el tipo es un excombatiente norteamericano en Irak, y él se transforma en una amenaza peor para los asaltantes, al final son los asaltantes las víctimas, y empieza una cacería con mucha sangre, con mucho ingenio para mantener atrapado al espectador en esta cosa como angustiante del suspenso, que les gusta a los fans del género, si no les gustan las películas de terror o se les angustia, no las vaya a ver porque son todos así, y esta está muy bien hecha en ese sentido. Tiene estas típicas vueltas de tuerca, que uno no sabe si son originalidad o ya ultra rebuscamiento, pero funciona bastante bien, y eso nos hace estar atentos a lo que siga siendo este uruguayo, Fede Álvarez, que tiene bastante futuro en este tipo de cine. Que no es fácil, pero también hay otro estilo en la propuesta de Daniel Olave, que es un documental chileno, que se llama El Príncipe Inca. Mi abuelo era un hombre bien sin palabras, introvertido, discriminado por ser un bicho raro. El que habla es Felipe Cusicanqui, que es un pintor chileno, alto, rubio, hermoso, ojos claros, un muy buen pintor, pero que tiene una historia familiar de su abuelo, que contaba que sus orígenes eran el Imperio Inca, que él era descendiente de uno de los grandes incas reyes del Imperio Incaico, y eso fue siempre una leyenda. Cuando la periodista Ana María Hurtado escuchó esta historia, se enteró, vio que aquí había una historia interesante, porque la historia era muy buena, pero además tiene que ver con los temas que le interesan, que es la identidad, la búsqueda de las raíces, y le ofreció al pintor, le dijo, mira, yo me consigo que vayamos a buscar tus raíces a Bolivia, pero yo tengo que firmar el proceso. Y ahí viene este documental, lleva varios años haciéndolo, y aquí se ve cómo él va a los lugares donde están estas personas, los actuales descendientes incas, los que tejen, los pastores, y va conectándose, una persona que era en un ambiente completamente distinto, una sociedad en la chilena, metido en el arte y todo, buscando esas raíces en el Imperio Inca. Ahora, ¿esta película está en las salas, o solamente en alguna pequeña sala universitaria? Está en el circuito de Miradoc, que es esta iniciativa que hemos destacado acá, es que estrena algún documental, lo cual significa que está en salas de Arica a Joyaike, Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Chillán, Concepción, Valparaíso, pero además en Santiago, está en el Cine Arte Alameda, en la Cineteca Nacional, en la Sala Radical, pero además, Hoytz La Reina, Hoytz Parque Arauco, Hoytz San Agustín, Cinemar, Portal Ñuñoa, Cine Planner, Florida Center, o sea, se puede ver, está en varias salas alternativas, Cine Arte, también en salas comerciales, y es un muy buen trabajo documental, que se conecta con uno anterior, que hizo Ana María, que hizo uno sobre las personas que llegaron de Palestina, estos primeros migrantes palestinos, ese documental era bien bueno, donde hablaba con ellos, y ahora, de alguna manera, son muy distintos, son dos trabajos que dialogan entre sí, y que dan cuenta de un trabajo bien interesante, bien pensado, sobre este chileno blanco, de ojos claros, que busca sus raíces en el Imperio Incaico. Bueno, buena entonces, vale la pena. Sí, de todas maneras. Las tres películas que nos trajo hoy Daniel Olave, valen la pena, cada una en su género, entonces, mi amigo El Dragón para los más niñitos, no respires, para los que les gustan las películas de terror, y El Príncipe Inca, este documental es chileno. Especialmente para el presidente Piñera, que le va a interesar, no es sobre él la película, tiene que ser el Príncipe Inca, no, no es sobre él. Ya, Daniel Olave, muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta la próxima semana, que te vaya bien. Ya vienen las noticias del diario de Cooperativa, nosotros nos encontramos mañana a las nueve. Chau, chau. Una nueva mañana en Cooperativa.